apunta la cabeza venga, poneros en fila, ahí estamos un loco venga, ahí tenemos descansa en paz o sea, yo no me quiero meter ahora por aquí vale, ¿qué más tenemos? vale, con mucho cuidadito por aquí como la que hemos mirado, ¿sabes? ¿sabes? no acabaré con vuestro tormento muerto, hay hambre ¿por eso le puedo pegar un tortazo o qué? ya vale ¿qué le puedo pegar? así pobre de ti, hijo mío no me buscáis a mí, sino la luz que me cae a través de mí hostias doctor si, si, corre, corre, corre ¡Nombre! Vale, ya voy, ya voy ¿Qué es por aquí por donde tengo que ir? Suelo sagrado Logro para la saca Vale, bueno, nada Adiós, hijo Siento enviarte a un lugar más oscuro Que la luz divina ilumine tu camino Procura salvar tu alma Que loco, tío, oscura, tío Este bueno está jodido, eh Parece que ya está muerto, tío No, pues aún no, tío Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro camino Venga Venga Hostios ¿Qué es lo que hacemos aquí? Daño por caída Vamos a bajar un poquito a poco Vamos a bajar un poquito a poco Vamos a bajar un poquito a poco Dejo caer A ver si puedo No, no me van a dejar caerme por aquí A ver si por aquí Y por aquí Vale Tengo un bidón Vamos a ver por aquí Tengo un bidón Vale ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, no tenemos aquí Tengo un bidón Vale Vale ¿Qué más tenemos aquí? a malgastar. Venga, vamos a bajarlo. La escopetilla esta por si acaso. Y vamos a acabar de limpiar la zona esta, tío. Es una boca tienen, ¿sabes? La madre que los parió. Lo que echo de menos. Vamos a pasar un poco de ellos porque si no aquí me dejo toda la munición que tenía. Ehh. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Quiero coger... Tengo que bajar para coger todos los botiquines de aquí. Estoy jodidísimo de balas, ¿eh? Pero chungo, chungo. Vale, vamos a ver... ¡Hostias! ¡Adiós! Me cago, tío. Ahí tenía munición y de todo, tío. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Ahí estamos. Joder, no veo un pijo, tío. Arr... Lo que no me gusta es que la misma barra de potencia esté... esté compartida con la luz, tío. Vamos a coger aire. Vale, por aquí es por donde he venido. Y ahora, ¿qué es? Vamos a coger. Venga, vamos para allá. Vamos a coger la barra. Vamos a coger la barra. Vamos a coger la barra. Vamos a coger la barra de potencia. Vamos, vamos a coger la barra de potencia. a ver hostias venga hostias a ver hostias ¿Qué hacía yo? Por fin, tío Vamos a llevar esto un poco Voy a tener que compartir entre magnums y metralletas Eh, digo escopetas Uff, pues menos mal que hemos pasado ya la zona oscura, eh Había un poco de ganas ya de dejar atrás a los zombies Bueno, parece que no los hemos dejado muy atrás, pero bueno, al menos Corto Cuatro balazos, tío ¿Qué es esto? No sé si será alguna torreta o algo Ah, es un francotirador Y el cabrón parece que tiene buena frontería, eh Creo Creo que he sido muy Muy machito, eh Es difícil de matar ¿Qué cabrazo, tío? No sé si es posible de matar Tiene que haber, tío. Me van a matar, tío. Tío, es que aquí tenemos a López, ¿verdad? Bah, estoy muerto, tío. Vale. Por flipado. Oh, qué bien. A ver qué tenemos aquí. Una granada. A ver qué sigue. Vale, bueno. Pues ya podría haber hecho también esto con el otro. Bueno, lo que pasa es que tampoco he caído. Vale, bueno. Hostia, qué tío. Dios. Hostia, qué te he metido ahí. Hostia, ¿y esto? Hostia, qué buena, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Ahí estamos. Hostia, si te miras la entrada por aquí. Así es. Fui. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo pasar? ¡Ah sí! Vamos a coger munición y me estirar por allí ¡Vamos! Por lo menos aquí ya dan munición como Dios mando aquí Vale, aquí están en guerra Vamos a mirar A ver Creo que tenemos que avanzar por ahí Pero antes vamos a investigar un poquito por aquí Vale, por aquí está todo cerrado Y nada Vale, pues vamos a continuar Ya vamos bien Vale Espero que no me lo disparen, eh Ahora hay que ir con cuidado A ver A ver Vale Vale, esos son compañeros tío Vale Cúrale y llévale detrás cuando esté bien ¡Gordon Freeman! ¡Lo has conseguido! Recibemos noticias de Alex Me pondré en contacto con ella otra vez Vale Sígueme Vale, antes de seguir Vale, no No hay nada por aquí Vamos, amigo Vamos, amigo Alex Alex, soy Leo Gordon Freeman está conmigo Alex ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Gracias a Dios! Necesito tu ayuda Han cogido a mi padre Se lo han llevado a Nueva Prospect Los Vorticauns localizaron la nave en la que iba con Judith Bosman Voy a coger un tren mientras sigan circulando Aquí es donde entras tú, Gordon Necesito que vayas por la costa hasta que llegues a Nueva Prospect Era una prisión de alta seguridad Ahora es algo mucho peor Pero aún resulta más fácil colarse que fugarse La carretera de la costa no duraría nada a pie Es temporada de cría para las hormigas León Por eso te he llamado, Leo Esperaba que tuvieras el coche patrulla del verano pasado El que mi padre equipó con el cañón Tau Sí, buena idea Voy a tener otra vez coger una ruta de carretera, tío Saca el coche y déjalo en el muelle Gordon Freeman va a conducir Vale, acabo de meter un cajón de munición en el maletero Esta torre tiene años ya, tío Es un 486, tío Gracias, Leo Gordon, hace más de un año que no voy por la carretera de la costa Pero dudo que ahora sea más segura Reúnete conmigo en el almacén donde descartan los trenes Ve con cuidado, nos vemos en Nueva Prospect Vale Adiós Adiós, Alex Bueno, antes de seguir coge algún botiquín y munición Te comprueba el mapa para ver por dónde vas Ya lo he cogido Hay munición en el maletero del coche por si te sirve de algo Quédate en el coche, utiliza las armas y venterás a las hormigas León Comunicaré a la siguiente base que vas para allá Orilla ANLO, orilla Aniulito Lodesa Adelante, ¿me recibís? Bueno Tú te vas a quedar aquí dando el aviso, ¿no? Baja Ya me voy Carretera 17 Orilla ANIULito Lodesa Adelante, ¿me recibís? Hola Freeman, el coche ya está listo Sube y te bajo a la playa Vale, allá vamos Ostias, Dios, qué feces imán Shift Turbo Space Freno, vale, puta madre ¿Cuál es el shift y cuál es el... Vamos Un besito Vamos Inverte, falla el imán Espera Lo siento Freeman Cuño Vamos Para arriba Éstas están muertes ¡Da la vuelta y márchate ya! Pero habían bicharracos, tío. ¡Hola! ¿Cómo se da la vuelta, tío? Aún todo, tío. ¡Ah, tío! ¿Pero cómo se hace esto? A ver qué tengo que hacer. ¡Da la vuelta y márchate ya! Vale, ahora. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Vale, este es el pelo de mano. ¡Hostias! No, 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 este no. Vale, vale, es este. Ok, ok. Vale, vamos a dar la vuelta por la playa, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Me he quedado bien callado, tío. Ojo, no reparten las hormigas nuestras. Por allí se pueden subir, no Vale, pues ya íbamos bien, ¿eh? Vamos a ver por donde íbamos al principio Ostias, que me han matado, tío Vale, bueno, mira, al menos Al menos me servirá para no ir tan justo de arriba A ver, tengo que subir por ahí arriba Bueno, al menos loco que es que coge unas buenas velocidades Ah, por aquí, ostia, que fallo Venga Ok, vamos a poner el turbo Vale, esto sigue la ruta 66 Espe No, no, no Espe ¡Sigue la luz! La ruta de la costa, han dicho que teníamos que seguir. Mientras no, no se van a hacer muchas paradas. ¡Hala! ¿Y esto qué hace aquí? Aquí abajo. Bloqueado. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira una ántula de estas, tío! ¡Raras! ¡Mutante! Pero nada, estamos en tope. Eso está pensado para tirar aún así, ¿no? Vamos a dar la vuelta ahora. ¡Mutante! ¡Mutante! Joder, los viajes pegan, tío. Hostias. Qué rabia, tío. A ver, la Magnum. Se va a alterar este, tío. Hostias. 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 Esto parece que se puede parar, ¿no? Hostias, vale. Esto impide que vengan. Creo, ¿eh? Baja, ahora no tengo nada. Vale, 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 vale. Aquí es importante no quedarse quito mucho rato. Irse moviendo lo más rápido posible. No quedarse. ¿Qué pasa? No se va a enterar, ¿no? Ahí estamos, hombre ¡Hostias! 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 ¡Hostias!